Nene Nene Esperá, esperá Esperá Dale Nene, otra vez lo mismo vos Esperá, esperá Dale Esperá, vamos ations Esperá Tu cara aparece cada tanto entre la gente, mientras yo camino por la calle de Alcalá. Mi sombra se pierde por la noche como siempre, arrugada en la última mesa de algún bar. Todo lo que pasa es conocido, después cae en el olvido y otra vez vuelve a pasar. Como el déjà vu de un déjà vu que nunca se irá. ¿Quién va a contestarme la pregunta del millón? Seguro que no va a ser el que creo yo. ¿Cómo conquistar un vagabundo corazón a las tres de la mañana, un lunes en abril? Caminando por la calle de Alcalá, bajando a la deriva. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. Yo soy el que espera que algo pase y me sorprenda, el que piensa nada más que en lo que nunca está. Tú eres la ilusión que me hace trampa o se me niega, la mitad vacía de la copa de champán. Todo lo que hago es buscarte, pero siempre llego tarde y te me vuelves a escapar. Como el déjà vu de un déjà vu que siempre va a estar. ¿Quién va a contestarme la pregunta del millón? Seguro que no va a ser el que creo yo. ¿Cómo conquistar un vagabundo corazón a las tres de la mañana, un lunes en abril? Caminando por la calle de Alcalá, bajando a la deriva. ¿Quién va a contestarme la pregunta del millón? ¿Cómo conquistar un vagabundo corazón a las tres de la mañana, un lunes en abril? Caminando por la calle de Alcalá, bajando a la deriva. ¿Cómo conquistar un vagabundo corazón a las tres de la mañana, un lunes en abril? Solo, 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 solo. Bajando a la deriva. Bajando a la deriva. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.